Una señal de la cruz Oraciones y pedidos Tal vez en acción de gracias Se lanza por el camino Algunos lo hacen de a pie Otros lo hacen de a caballo Temprano salen de viaje Con el canto de los gallos El clima no lo detiene Antes su plegaria reza Y a Cristo, Virgen o Santo Van cumpliendo su promesa Peregrino, peregrino Te deseo un muy buen viaje en el camino Peregrino, peregrino Y que Dios bendiga el son de tus latidos Peregrino, peregrino Te deseo un muy buen viaje en el camino Peregrino, peregrino Y que Dios bendiga el son de tus latidos Con el espíritu fuerte Va entonando unas canciones Reflexionando la vida Meditando sus acciones Ella o él quizás van solos Ella o él quizás van solos En familia o con amigos Cruzada que reconforta Cuando se llega a destino El clima no lo detiene Antes su plegaria reza Y a Cristo, Virgen o Santo Van cumpliendo su promesa Peregrino, peregrino Te deseo un muy buen viaje en el camino Peregrino, peregrino Y que Dios bendiga el son de tus latidos Peregrino, peregrino Te deseo un muy buen viaje en el camino Peregrino, peregrino Y que Dios bendiga el son De tus latidos De tus latidos El COVID Dio